Encontraron a Ducoyo Están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió, pongo yo que pregunten Y pregunten y averigüen ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo 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 Encontraron a Ducoyo Muertecito en el arroyo Amarrato con agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió, pongo yo que pregunten Y pregunten y averigüen ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo 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 Es el muerto no lo cargo yo Ese muerto no lo cargo yo Ese muerto no lo cargo yo Gracias por ver el video